Ahí está señores y señores, de Cire Durán, nuestra espectacular conductora de la casa, el conductor enhorabuena, es imagen de Casa Color, ahí está en una de las sucursales donde ella está como siempre muy risueña y hermosa. Ay, gracias, gracias, es un placer una vez más trabajar con la gente de Casa Color, hicimos en el anterior año la campaña para el Día de la Madre y ahora nos separamos para las campañas que se vienen durante todo el año junto a Casa Color y todo lo que ofrece. La idea, cambiar un poco el concepto de lo que normalmente se ve en el tema de acabados, de pinturas, de empapelados para llevarlo a un plano más familiar, el cómo vos podés disfrutar de tus ambientes con tu familia y cómo Casa Color acompaña a cada uno de estos momentos con los chicos, además de la protección que sugiere tener cuando tenés niños en casa, ¿no es cierto? Que ese es el enfoque principal, cuando tenés chicos en casa ellos no distinguen entre la pizarra y la pared, no distinguen entre la servileta y la pared, ¿no es cierto?, para limpiarse, enciflar, gravafear y Casa Color te brinda todos los materiales y todo el equipamiento necesario para proteger tu casa de las inclemencias del clima y también de los chicos. Entonces se armó una campaña muy linda, muy familiar con la gente de Casa Color y yo agradecísima una vez más por la confianza que han brindado de mí. María Victoria, mi hija, la menor de las mujerescitas, me acompañó en esta producción. Divina estaban las dos, espectacular. No pudieron elegir mejor imagen que ustedes dos. No, gracias de verdad a la familia de Casa Color, a las chicas, a toda la gente, a su esposa, por toda la confianza que han puesto en mí, de verdad, de corazón. A mí me encanta trabajar con él. Qué bueno. Me gusta muchísimo. Me gusta, 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 me gusta Gracias.